Ahora me manda a hablar Ya me imagino tu personaje Como es Sexy ¿Dónde está el McKay? Atrás En la misma sala Atrás del vago está Que es la mina Con gorrita creo La ingeniera Ingenieri Ajá, modificador de armas Y ahora Vuelve con la comandante Ford, ¿eh? ¿Viste? Chevrolet, no Ford, papá Por supuesto Lo que sirve Lo perdimos a Nikon No, sí, se fue Se desactivó el micrófono Es la primera vez que hice eso La piedra Está mirando una piedra Por eso estoy escuchando todo Y lo de Ford se la come ¿Eh? ¿No? Tengo que tirar una llave Mirá, yo lo único que voy a decir Que Ford Es el Intel De los autos Claro Y por eso Te quiere cambiar la otra Si Si no Si no existiera Ford No existiría ningún auto Así que No hablen al pedo Porque esa boluda De la rivalidad De Por el turismo Carretera No sirve para nada ¿De dónde tengo que activar la llave? Aguanta, River y Boca Había un lugar Grandote ¿Te muestra el mapa? ¿Eh? No sabía cómo activar la llave O sea Tenía que hacer doblequillo en la llave Inicializar Que no explote Que quedo más negro ¿Qué personaje tenemos? ¿Qué iba así? No estaba en el frente del tirador Pero ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué somos los Pasión de Gavilán? ¿Somos? Sí, sí, boludo ¿Qué es? Era el más facho Y todo, boludo Cuando quiera primo Conectate nomás Era un jugador ¿Era que tenía que entrar? No, unirse Ya hice mal Cargando algo Si tienes que unirte, primo Qué horror El metal más antiguo del mundo No Y recién me vengo entera ¿Y ahora? ¿Tengo que tocar la piedra? Sí Tocala Ay no, ¿qué me está haciendo? Viajar Dale, viajar Dale 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 todo lo siguiente Viajá Y seguir viajando Al coche Y andate bien Uy, encima Me estoy mirando ¿Dale, boludo? No, es que quiero terminar esto Rápido La botellita Uy, esa es buena Y ahora que estoy en este lugar que viajé ¿Ya puedo jugar con usted? Creería que sí Subí la escalera por la duda Ajá Y fijate las notas Ahí, no sé en qué cosas Del papá No, era ahí Sí Era ahí, boludo De la porfa Papá, papá Me estoy muriendo No sé qué Ajá Listo Creería que sí Ahora podés salir Y unirte a la partida No sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al menú de vuelta, gracias. Ah, perdón. No aguantaba más. Me hice error. ¿Podemos unirme a la partida? Sí. Me hice error. Se ha producido un error desconocido al comprobar el acceso a las características multijugador. ¿A qué no activaste el Firewall de Windows? Claro. Salía afuera a ver qué tal. A mí ayer tenía eso. No me saltó nada, pero tendré que activarlo manualmente. ¿Cómo lo hago manualmente, eh? Y lo agarrás con la apretada. ¿Cómo lo sacudí un poquito? No. Por lo menos yo estoy concentrando ya a esta partida. ¿Alguno sabe cómo ponernos? Sí, tenés que irte a panel de control. Panel de control. Estoy en panel de control. Ajá. Escribí un buscar. ¿Viste? Buscar allá en la... En la esquinita superior derecha. Ajá. Firewall. Ajá. Entra ahí. Sí, ¿te entré? Bueno, en el panel izquierdo... Ajá. Había uno que dice... Permitir programas, algo así. Y ahí tengo que buscarlo. Ajá. No mierdas la madre. Re madre. Y si no me sale, me pego un tiro a los huevos. En serio voy a tener que buscarlo. ¿Por qué no me sale? Fijate como te... Te HQ creo que es. O algo así. The Forest. Stone Cleansing the Division. Tu teléfono. No. Vamos a poner... No puedo agregar uno. Es que raro que no me salga. ¿No puedo agregar Manuel? Sí, debería. Uh... Pero... Tiene que buscarlo. ¿Dónde está? Esto es fácil. Me esencial. Ok. Sí... Blastar... No. Lo sabe ahí. A ver si ahora sí. Lo que pasa es que como lo tengo en una carpeta aparte de todos los juegos de Epic ya sé dónde están. Cuando entré por primera vez al juego me pareció raro que no me salte eso. De permitir acceso. No entiendo por qué no me salió. No, me dice que... Lo va de vuelta de última porque yo ayer... estaba... y cuando salí del juego me habilité ese... Eso de permitir acceso y tal. Perdón. ¿Pero vos cerraste la aplicación y la volví a abrir? No, cuando me salía... No, no, ahí... Dier, Dier. Sí, yo la cerré y la volví a abrir. La volví a cerrar de nuevo. Ajá, ¿y qué redes tenés? ¿Está como privada o como pública? Bueno, marqué las dos, red privada y pública, pero está en privada. La... 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 Hey, ¿cómo es el nombre de tu jugador en... Eh... En Epic? ¿Dugar? Acá tengo que buscarlo por dudas y no por poquito. ¿Eh? No tiene que ver, boludo. No, 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 no. No se manda esto. No se manda la... La solicitud. Me gustaría saber dónde está el ejecutable. ¿En serio? ¿Sos rubio? ¿Hasta en el juego, Luis? ¿Y a vos te anda bien ahora, Nico? Sí, ahorita anda bien. No... No... No salta todavía. Sí, no. Hay que ver en acción. Ya te estamos esperando. Bueno, miandro. No, no. Si tenemos que pegar... No, no. Eh... Es como que Guille te tiene que abrir la puerta para que vuelva. Sí. Exactamente. Si no tengo que volver, te voy a volver. ¿Por qué no me salta? No. Ese Popo Nedi... Sin conexión. Pero a veces lo puse porque no me dejaba jugar. Al principio. Y no me saltaba el cartel. No. No. No, que tu... No. Dale lacha, lo hago. ¿Y si se activa el fallo? ¿Y probaste entrar de vuelta y probaste sin tocar nada? ¿Cómo? ¿Probaste entrar de vuelta sin tocar nada? Sí, sí, todo el problema, o sea, entré, salí, entré, salí ¿También dice la partida? ¿Partida mío o algo así? También lo buscan Ya tengo todo en la lista de... ¿No se podía agregar una carpeta? No, no porque es un programa Ya guíste cómo se... ¡Ah, qué bien! Acá me figura que como que está desbloqueado Chau, brazo Jueguen nomás ustedes, después del descanso me agrego yo Vale, estamos probando ¿Qué es el trabajo? Se traba ¡Traba! ¡Traverti! Travercio Afuera se traba todo, ahí abajo una ¿Le bajaste lo gráfico? Sí, está bajísimo Tengo desactivado el Firewall, o sea, igual me dice Rolo Es estúpido Tengo una sanguíquita ¡Bueno! Ya A ver que más le puedo bajar Ya sé lo que pasó ¿Qué pasó? Y esto me puede doler algo ¿Qué hiciste? Me parece que voy a tener que jugar de nuevo el tutorial ¿Por qué? Por el maldito bug del Chrome ¿Estás seguro? Dame un segundo, ya te confirmo No tengo espacio Efectivamente Espero que no me haga jugar el tutorial de nuevo Juegos mío Ay, este chico que usa Que cierra el Chrome para jugar Ahora sí Me olvido que para que vincule la cuenta de Epic Tengo que tener el Chrome abierto Si no, no abre la pestaña ¿Tú no sé para qué lo cierra? No sé para qué tengo que abrirlo O sea, se me tiene que abrir solo O sea, se me tiene que abrir solo Como hace cuando tenemos Un navegador Común Mirá donde te veo ¿Quién es que está masajeando la piedra? Eh, yo Volvé, primo No Marta Dale Si, tengo que volver yo para que ibas para acá Si, si, si Vení, vení Se requiere dos para invocarme Ahí le bajé algo ¿Le bajaste lo gráfico? No, le bajé ¿La resolución? Si, todo Hasta lo firmado con ventana Si, igual tiene que ser full Full screen Ventana no sirve No, bueno, para hablar Más que todo No puedo dar mi vuelta a mi cámara y verte la cara No, no se puede Maldita sea Ahí ya estoy Yo no te veo Ah, ahí está Ahí viene el que camina trabadito Eh Eh... Sale Ni se queda arriba Ni se queda arriba Ay, genio ¿Qué te lo me haces yo, boludo? ¿Por qué no? ¿Por qué no me avisaste que tenía que tocar la pierna? ¿Para qué te estoy pidiendo que venga acá? ¿Para qué va a ser? ¿Para qué? ¿Te voy a estar conmigo? No... Ah, si me parecía bien Me doy ¿Dos nicos? Si, bueno ¿Dos nicos? ¿Te voy a salir nomás, primo? No sé qué quinesa que hace No, para que me pareció un cartelito No sé qué mierda No sé qué mierda Aguantel ¿Qué? ¿Vos también son hechos? Ah, yo tengo cana, vos no Nada, vos te elegiste una pelma Blanjito Fálido Vamos a hacer una sed y pareció Pasión de Gavilan, así ¿Qué hay que hacer? Mira, ya se va el perrito. Eso, maten todo nomás. Acá, el costado también hay que hacer. ¡La juicia! ¡La juicia! ¡Recargando! ¡Vamos! 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 ¿Y acá qué buscamos? Tenemos que ir al punto de control que te va a saltar ahora. ¡Mira como que! ¡Vení, mira! ¡No! ¡No! ¡Te tiraste de vuelta! Bueno, a ver se cayó del todo. ¿Lo montamos? ¿Estilo pandillero o estilo...? ¿Estilo pandillero o estilo...? ¡No! ¡No! Ayer por ejemplo se me cayó del todo. Ahora quedo por la mitad. Bueno, vayamos. Tampoco voy a salir. ¡Volveremos, chico cemento! En teoría teníamos que venir acá. Pero está cerrado esto. Así que hay que ir por allá. A buscar algo. Uy, la concha. Guarda con el brujo ese, eh. ¡Ah! ¡Qué bien! ¿Cuándo tarda en cargar esto? ¡Uy, la concha! Sí, tengo uno acá. Gracias. Quería que me mate justamente. Ahora sí se cayó el cuerpo. Al vacío. ¡Ah! ¡Corre! ¿Cómo me curo? ¿Cómo me curo? Nooo. Ahí sí te puedo sacar, a ver. ¡No! ¡No! ¡La concha! Encima desperdicí un corazón. ¡Para, para! ¡La concha! Desperdicí un corazón. ¡No! 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 Si me pongo matarme, aparezco esta en la tierra, ¿sí? Ya estoy sangrando. ¿Cómo separe el sangrado? Fijate que tenés unas vendas que tenés que ponerte en el inventario Tenés uno, dos y tres, no sé, esas cosas Ahí abajo también te tiene que aparecer como tenés No tengo vendas Voy a morir No tengo vendas, no, ¿por qué? No, voy a morir, entonces volvamos a ver Al coso rojo Al coso rojo A la piedra Cuando te deje de sangrar va a... No, no te morís Sí, por eso no voy a morir Vení al coso rojo ¿Linico Balmó? No, estoy acá, en el mismo lugar ¿Qué tal? Salí de la partida y volentra Que estamos volviendo Hace daño Ya que te vas, boludo, hacerme el favor Pero salí de la partida, primo Ah, de la partida Sí Este se está abusando de mí, entonces A ver, espera, espera, ¿y se lo revivo? No, 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 se lo revivo Y encima desperdició un corazón al pedo ¿Qué pasó? Hagan lo que yo digo, boludo Matate, boludo Bueno Ahora es que se me cerró la... ¿Ya llegó? Creo que estoy perdido No es por nada Ahí estoy llegando Creo Ahí te veo No sé por dónde entraste ¿Por acá? Fue la puertita esa Yo ya estoy muerto Ahora ya revivimos Ya hacemos un boca a boca No sé quién me va a besar la otra boca Bueno, vuelve a ver más Si no No podemos más Pero vamos más Pero cómo disfrutemos el tarde, ¿verdad? Jeje Ayer fue peor Ayer ya ni siquiera ahí No tenía ni siquiera el medio PowerPoint Me despues para el fondo Bueno, no pases más por ahí No, pero no era el mismo lugar Ni mal Ah Es como le hizo a Guillén de Forrest Cuando bajó a la cueva Que tenía suelo Ah, bueno, no van a aparecer Sí, sí, porque volvimos a resistir el encoso O sea, otra vez hay que matar a los magos Sí, el mago echó todo eso, bro ¿Dos? Yo maté uno Y calculo que van a ser tres Seguramente Uff ¿De ayer salté esta ventana? ¿Así? Me caí Bueno No lo hagas Jeje A ver si ahí salté No pasa nada Por cierto, acuérdense que hay fuego mío Es decir Especialmente vos, Guilherme Tengo que tocar la puerta para que nos demos cuenta de que vayamos allá No, no, no Eh Hay que seguir nomás Ok Ah, no es que toque la puerta Y vamos a irnos, eh No, no es que tenemos que sacar la puerta Y vamos a irnos a ver si no salga No, no es que no me salga gracias ya me puso sangrado son tres, me parecía uno por cada uno no lo vi el del costado oh la concha la hechazo dale gol se me trago hay un gorro guarda que esta aca guarda que esta aca y ni le esta disparando no no esta morila ahi voy ah estan los dos aca olvídense ah este no ve como el otro fuego que se muere tengo dos sangrado tres sangrado mori no no uff buena uy la concha uuuu encima a uno le pegué con todo el amor y no murió estaba un tiro nos matamos nos matamos a nosotros mismos si que cajete nos pueden pasar esta porqueria chota es que es que yo no lo vi al del costado pensé que eran dos pero fueron tres encima necesitaríamos otra clase que pegue de lejos bolero yo muero de ellos mismos si ni las ame yo muero este si tu personaje no podes encima No, encima no puedo, la puta madre Tiene que matarlo Ponete atrás de la puerta y dispararle cuando aparezca ¿Apareció atrás tuyo? Hijo de puta No, la concha ¿Al atrás tuyo? Sí Mal cosa A la cabeza, a la cabeza No La palmó el sagrado A ver, un rasgo, aguante, vigor Espíritu, trabajo en equipo Cagamos, entonces No tenemos trabajo en equipo Le puse vigor, más salud A placer ¿Estás Nico? Sí Y escalador Que limpio, lo hice bastante, y también que lo siento Lo siento muchísimo Las palabras no conseguirían arreglarlo Lo sé Otro día Otro día leo el resto, mucho texto Te fue con la madre, Ray No sé, qué mierda No, yo otro mundo Ya te cagués No, me arruinaste la historia, boluda ¿Quién es el único que le dispara con una escupeta de 200 metros? O sea, casi se te vuelve la cabeza ¿Qué peligro? esta vez que me tembló el dedo no me aparece no desubicado a ver si vienen esperas que venga eso ahí apareció ahí está la concha ya me hizo sangrar dejalo que aparezca de nuevo acá y le trae ahí a tu lado ya no puede disparar porque está no le podía disparar ¿dónde se fue? estaba un toque lo cague a hechazo no, no, murió no, no, murió no, no, murió pero la vuelta, ¿verdad? si, bueno igual volvamos si, tampoco la cual pero curaste, güey? no, y no doy y si estoy sangrando, boludo es el tiempo vamos a ver ¿hay que empezar de nuevo? ¿eh? ¿o no? si si te revivimos o empecé de nuevo Y si te moliste, ¿te revivimos con la piedra, boludo? ¿Qué piedra? ¿Te revivimos? ¿Nosotros te levantamos? Ya ocupé todas las piedras encima yo ¿Nosotros te revivimos? Yo tengo tres piedras Sí, yo también tengo tres Hola, ¿pero por qué te vas? ¿Podrías haberte muerto yo? ¡Ya matamos ya! ¿Pero por qué no te morí? ¿Entonces te revivimos, boludo? ¿Y nos reiniciamos? Reiniciála nomás, reiniciála Ya estamos acá ya Esto no pinta bien No, yo me quiero volar a la base ¿Por qué no me parece viajar nomás? ¿Ahí tengo que seguir? No, tienes que salir, primo Está buscando algo para tocar Ay, no, me sangró Si se me volaba la cabeza Ahora tengo que matar de vuelta ¿Ahora quién? ¿Sangre uno o muero nomás? ¿Qué? que apreté? apreté el húmedo y que me tomé? una botella roja una botella roja pero se que es si pone tu cabeza si ya estaba muerta, no se para que la disparaste casi, pone tu cabeza me voy a dudar en la tercera tercera es la vencida me paro la concha quien fue? el bicho de ahi que mato a Guille el bicho de Guille? mira que estés adicioso eso es un monte otra vez me mató al tío este tres! lo tenemos que matar encima Se hacía cuenta, se hacía cuenta Guarda La puta que te parió Nooo, es que te moviste el lugar Afechar una bola para apuntar ¿Han murió? Sí, faltan dos más Allá hay... no, eso no son Bueno, están más Sí, sí, pero aparecen después Ahí está, ahí apareció uno ¿Dónde está? ¿Aquel? ¿Te disparamos? Sí, que venga Pues... los pichos que abren, los pichos... Un chévere, ¿no? ¡Bien! Fadeo Ojo, está allá lejos ¿Está ahí en la ventana? ¿En la ventana? Estoy sangrando No Me mató A mi c*** bol*** Me mató dice ¿Cómo estás vivo Nico? Sí, pero se me abre el juego las c*** ¿Cómo lo estás esquivando sin verlo? Uff Ay, qué malo ¿Qué estás haciendo? Ah No me ando ¿Estás andando para atrás? Las Michael Jackson me están haciendo Me muero No ¿Hacemos los honores? No, pará, pará Yo sí tenía venda Te tomaste la venda, bol*** Qué hijo de p*** Acá hay algo verde No, pará No, pará No, pará No, pará No, pará No, pará Sí, está vivendo Oh, pará Un victor Coño No te curaste recién Acá está la venda Genio Ay me iba a elegir la clase de mano, ¿como? de cuerpo a cuerpo ¿Dónde va, papu? ¿Eso fue todo? ¿Eso fue todo? ¿Viste el hachazo que me esquivó? Sí, lo hizo Perch ahora Me pegaba o me descuartizaba Ah, esto tiene resistencia para correr Por razón no corría en mago ¿Y ahora? ¿Hay que saltar por acá? Oh, mirá, qué conveniente la luz Para ver Viajando en 3, 2, 1, a ver Al para agacharte Ah, no sabía No puedo creer que pasamos ya Ya pasamos la final ya muchachos, bueno Otro juego que ya pasamos la final acá En este canal Ya está, ya Ya a las 9, tengo hambre Tengo que llegar al punto de control para guardarla, ¿no? Sí Me pueden matar así mentalmente porque a mí... La verdad que sí, se me puede tapar un tiempo Oye, no sé si te peiné la oreja No sé para qué le tirabas, o sea, ya lo habían matado al bicho Yo lo veía vivo todavía Ay, punto de control, gracias a Dios Allá podemos ir ¿Eres esta piedrita? No, ya acá no me quedo A la vez se agachan las pasiones de Aguilar ¿Lo ha guardado? Se lo guardate ¿Esto es como que se guarda? Sí Guarda el tomate ¿Y si quiero cambiar ahora? ¿Quién quiere cambiar? ¿Quién quiere cambiar? Personaje ¿O tendré que empezar de nuevo? No, no tendré que empezar de vuelta No, no tendré que empezar de vuelta En la pantalla de selección del personaje te da para elegir a otro más Pero tendré que hacer todo de vuelta Después cuando esté solo lo voy a hacer Me voy a hacer un tirador O capaz me haga el de cuerpo a cuerpo Hacer el tirador mejor Creo que yo también me liqué el tirador ¿Tienes eso, boludo? ¿Vos vas con el tirador? De cuerpo a cuerpo Y este va con el escopeto Ah, puede ser ¿Qué? No, no puede ser ¿Está de acá? ¿Voy a ver acá? Le voy a alabienmico ¿Por qué está allá? ¡Un cerdo! ¡Oh, qué puta! ¿Por qué se me minimiza la pista que los parió? ¿Porque está jugando en ventana, bueno? No, mira lo que hay atrás Uy, la concha Yo te juro Si, tengo que... Debe estar en cuarta Menos mal que te dije, ponga mi pantalla completa Acá hay algo El maui hace click afuera Chau, boludo Chau, boludo ¿Vamos a morfar? Si, boludo, no se porque seguimos ¿Vamos a morfar? Si, vamos a morfar A tu casa, chico